Bueno, pues efectivamente tenemos muchos puntos en común, especialmente en una industria turística en la que queremos apostar sobre todo por la calidad, porque quien no ha puesto y por la calidad no tiene ningún futuro. Y en esta dirección, pues compartir experiencias, formación, errores cometidos que la otra parte no deba cometer, pues enriquecernos y por tanto, pues creo que esto significa un avance, un avance para ambos pueblos, para ambas, las estructuras de ambos pueblos y en esa dirección es en la que vamos a seguir avanzando con decisión y abiertos al mundo, porque Fuerteventura hoy es un lugar, un lugar sin duda, sin duda, que también tiene que estar abierto a otras experiencias parte de su futuro. Bueno, para la República Dominicana, especialmente Punta Cana, es muy importante, este es un intercambio turístico, un intercambio cultural, esto viene a fortalecer la parte tanto de República Dominicana como de las Islas Canarias, cómo nosotros podemos intercambiar experiencias vividas, qué podemos adaptar, cómo podemos multiplicar y que puedan no solo los canarios visitar Punta Cana, sino también que las personas de allá de la República Dominicana puedan venir y visitar, intercambiar experiencias y ver lo bonita que es la Isla Canaria. Es un acuerdo abierto, es un acuerdo donde las demás autoridades en tiempos futuros tendrán que verificar, refrendar, verificar qué tanto ha sido y dónde se puede fortalecer y seguir multiplicando estos acuerdos. Pero lo más importante es qué experiencias podemos multiplicar, cómo nosotros hemos podido lograr recibir 5 millones de turistas en Punta Cana, cómo usted también podrá multiplicar esto y verificar la calidad del turismo que estamos recibiendo y sobre todo los aspectos culturales, cómo hacen fortalecer cada día más la llegada de turistas, o sea, que no solo sea la playa, que no solo sean los cocotales, sino que también la parte cultural permita que el turista tenga, digamos, un espacio diferente. Hombre, para el municipio siempre es bueno y recalcamos en que cada vez que el cabildo solicita el apoyo institucional del ayuntamiento, pues colaboramos como lo hemos hecho siempre, ¿no? Esto es un hermanamiento muy bien que ustedes saben, entre el cabildo y la ciudad de Fuertentura y la República Dominicana, no tiene nada que ver con el ayuntamiento, y para nosotros es un privilegio que lo hayan querido celebrar aquí, perfecto. Bienvenido sea.